Muchas gracias a todos los que están conectados. Buenas tardes para todos los que están en el día de hoy, muy puntuales. Mi nombre es Rosario Arecuela, para los que no me conocen, yo soy la manager de Latin Advisor. Latin Advisor es una agencia que ayuda a los estudiantes internacionales que quieren extender su visa en Australia o a venir a estudiar en Australia. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en Australia, en Brisbane y en Colombia. Y bueno, estamos muy felices de poder acompañarlos en este día y especialmente porque tenemos a un invitado muy especial, que es Joao Aguirre. Entonces, Joao Aguirre, les voy a presentar a Joao. Joao es ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia y también ha hecho una maestría en ingeniería administrativa y tiene un doctorado en sistemas. Joao Aguirre es la persona fundadora del Instituto PTI y estamos súper contentos porque nos está acompañando en el día de hoy y él es la persona que nos va a dar el webinar y les va a contar pues todo acerca del Instituto y las herramientas pues que ustedes pueden utilizar para poder pasar este examen. Joao, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Estás en mute? Sí. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por esta invitación. Valentina Advisor, muy feliz de estar acá con ustedes, compartiendo un poquito la experiencia de lo que es presentar el examen del PTI, contarles un poquito de algunas estrategias, saber un poco más a fondo del tema del del examen. Para muchos, esto es un poco ambiguo porque la gente siempre conoce el tema del IELTS, pero aquí pues la idea de esta charla que vamos a realizar hoy es hacer una pequeña introducción hacia el tema de conocer qué es el examen del PTI, para qué nos sirve. Y voy a mencionar algunas estrategias. Unas estrategias especiales de cómo mejorar el desempeño y el nivel al momento del examen. Bueno, vamos a tener muchas sorpresas. Después de vivir cinco años en Australia fue el proceso más traumático para obtener la residencia fue poder pasar el examen del PTI. Entonces, o examen del IELTS. Si vamos al contexto, al inicio, cuando yo me voy de Colombia hace cinco años, llego a Australia, llegué a vivir a Sydney. Mi agente, yo ya había contratado agente migratorio, tenía todo. Yo decía, lo único que llego, presento el examen, en seis meses tengo mi residencia. Yo me visualizaba hace cinco años cuando llegué a que hoy por hoy ya sería ciudadano, con toda la vida arreglada y resulta que es otro el panorama totalmente diferente cuando uno llega a la ciudad. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos hemos dado cuenta que el choque cultural es bastante fuerte. Incluso yo creía que sabía inglés. Mi nivel de inglés yo decía, no, yo conozco, yo sé inglés, yo me defiendo. Pero cuando llegué a un aeropuerto, incluso pues la primera, la primera experiencia de llegar es que no, no sabía, no sabía absolutamente nada. Me preguntaron el policía, incluso aquí hago una pequeña anécdota, me salgo aquí del guión, pero es una anécdota bien particular que yo sé que a muchos se van a reír. El policía me tocaba mirarlo hacia arriba, me veía como dos con diez y me preguntaba cosas y yo, yo, yes, yes. Yo a todos le decía yes. Me decía, no, 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 Colombia. Yes, yes. Yo lo único que decía era yes. Al final lo que me estaba preguntando era que si yo llevaba drogas, yo le decía sí, yes. Me decía, ¿usted es consciente de que lleva drogas? Yo, yes, yes. ¿Las lleva en su cuerpo o en la maleta? Yes, yes. Y siempre respondía yes. Yo no sabía ni qué me estaba preguntando. Me dice, pero él lleva drogas en su cuerpo. Y yo, yes. Y lleva drogas en la maleta también. Yes. Entonces, pues claro, me pasaron al tema de revisión, escáner, me preguntaron y yo no entendía ni qué es lo que me estaban preguntando. Pero, en final, eso fue una historia chistosa como para decir uno, no sabía absolutamente nada de inglés. No sabía. Entonces, muy particular la llegada. Y bueno, saliendo del aeropuerto, pues me sorprendo al ver a una mujer con una burca. Solamente se le veían los ojos. Me quedé lelo mirándola, mirándola, así iba pasando. Y el marido me vio y casi me pega. Entonces, yo salí corriendo con el trolley. Estaba lloviendo. Me resbalé, me caí. La maleta fue como a dos, tres metros. Y bueno, eso fue una historia de la llegada a Australia. Pero bueno, no íbamos a hablar de eso. Íbamos a hablar del PT. Sino que me acordé de esta historia que es bastante particular. Lo primero que uno piensa es que, bueno, vamos a aprender. Llego, me meto a todos los cursos, hice todo el proceso de estudiante, como todos lo hemos hecho. Llega uno y va a todas las clases. Empecé a mejorar mucho el inglés. Empecé a entender después como de seis meses cómo era el acento australiano. Y bueno, llegó el punto en donde ya me sentía mejor. Pero empecé a preparar muy fuerte el examen. Yo estaba consciente que lo único que me detenía para obtener la residencia era pasar el examen. Más que saber inglés, era pasar el examen. Entonces, empecé a preparar. Tomé todos los cursos que me ofrecieron. Tomé cursos del IELTS, tomé cursos del Cambridge, tomé cursos del TOEFL. En el mil cursos. Pero bueno, lo que quería que miráramos hoy es las estrategias que vamos a conocer y analizar un poquito para tener el examen del PT. Hago este pequeño break porque me salté en la presentación. Los temas a tratar, les iba a contar un poquito sobre la experiencia personal, cómo fue la llegada, cómo fue el tema del estudio, cómo fue el proceso de pasar de ser estudiante a ser residente, cuál fue ese efecto activador. Contarles qué es el examen del PT y al final, cuáles son las estrategias que les voy a recomendar para que ustedes puedan alcanzar sus objetivos. Como les estaba diciendo, mi nombre es Joao Aguirre. Ya les conté mi historia de la llegada a Sydney. Fue un fenómeno traumático. Viví toda la experiencia que nos ha tocado vivir a todos. Yo creo que todos los aquí presentes pueden tener sus títulos en Colombia, pueden tener lo que sea, pero cuando llega uno se encuentra con una realidad totalmente diferente. En mi caso particular, pues, tengo un doctorado y yo llegué siendo doctor, pero el hecho de no saber inglés me llevó a hacer aseo, a entregar deliveries, a ser barman, a todas las cosas que ustedes saben que uno tiene que hacer cuando llega a un país nuevo, porque igual es bastante costoso. Me integré en el colegio. Estaba consciente que lo único que necesitaba era presentar el examen del IELS para pasarlo. Estuve estudiando fuertemente. El colegio que yo estudiaba me pasó, a mí me han pasado, yo creo que le pasan todas las, todas las que me pasan a mí, le pasan al Chavo Velocho. Yo me fui con una agencia. Cuando yo llego, empecé a estudiar unos meses. Llevaba seis, siete meses estudiando. Por alguna razón el colegio lo cerraron. Quedamos abandonados como que, y aquí qué, qué pasó. El colegio, el gobierno decretó que cerraba el colegio. Me tocó volver a buscar otro colegio. Al final eso no, supuestamente no servía para nada, pero bueno. Al final es el tema del aprendizaje lo que uno necesita, más que el mismo diploma que le puedan dar. Pero aquí sí les hago una recomendación. Si van a buscar un colegio, busquen un colegio bueno, no se vayan por lo de garaje, no se vayan por lo más económico, porque lo barato les sale caro. Eso era aquí como una pequeña, el aviso parroquial. Porque eso me pasó a mí. Tuve problemas con mi colegio que lo cerraron. Y bueno, eso fue viviendo en Cindy. Estando allá, yo sabía que lo único que necesitaba era presentar el examen del IELTS. En su momento yo necesitaba seis puntos del IELTS. Pues estamos hablando de cuatro, cinco años atrás. Me pedían menos puntaje. Nunca lo logré obtener cuando empecé a subir mi puntaje. Perdón. Porque empecé a hacer muchos cursos que me ofrecieron. Empecé a hacer todos los cursos para extender la visa. Yo terminé todos los, empecé con intermedio, upper intermedio, advance. Y luego me metí a Cambridge. Y luego me metí a IELTS. Y me metí a todo lo que me ofrecieron. En eso se me iban pasando más o menos dos años de la vida. Sobreviviendo, pagando colegios. Y haciéndole esfuerzo. Pero si yo tengo claro que mi objetivo central es buscar un proceso de residencia, tengo que ser más estratégico, tengo que ser más concreto. Y las recomendaciones que busquen alternativas desde ya que estén orientadas a eso. Y la primera limitación que tenemos todos generalmente es el tema del inglés. El tema del inglés es muy, muy traumático. Porque una cosa es uno defenderse en la calle y entender y decir, estoy trabajando de barman, estoy trabajando de waiters. Y entiendo el pedido. Y otra cosa es el examen. Yo llegué al punto que creía que tenía muy buen nivel de inglés. Presenté el examen del IELTS una, dos, tres, hasta siete veces. Cuando llegué a la séptima vez que lo presenté, yo ya dije, esto no es para mí. Yo ya estaba cansado. Yo creo que todos hemos pasado por esa preparación porque los colegios pueden ser buenos, los profesores pueden ser buenos, pero el IELTS es un examen que desde mi punto de vista es tramposo porque es evaluado por una persona. Hay personas que miran, por ejemplo, en mi caso particular, yo escribo en mayúscula. Y el ensayo siempre me salía que tenía error. Me decía errores gramaticales, errores estructurales. Y yo decía, pero ¿por qué? Y mis ensayos son buenos. Yo escribo libros. Tengo 18 libros publicados ahorita y yo soy bueno escribiendo. Y no entendía por qué me salía. Una vez solicité la evaluación, me decían que porque yo escribía en mayúscula. Dije, pero es que es un problema psicológico que yo no puedo escribir en minúscula. O sea, eso no quiere decir que ustedes me están evaluando mi nivel, mi aspecto psicológico de escribir o no escribir. O me están evaluando el nivel de inglés. Y ellos dicen, no, pero es que eso es un error gramatical. Eso fue uno de los incidentes que tuve con el IELTS. Otro de los incidentes también que a mí me disgustaba mucho era el tema de la entrevista. La entrevista me asustó, me pongo nervioso, yo no sabía cómo responder, qué decir. La primera vez me salió un viejito de Irlanda. No le entendí ni qué me estaba preguntando. Él no me entendió nada porque, no, ninguno nos entendimos. Un señor de Irlanda que ni fue ni fa. Me pasó con él. Otro de las cosas particulares que me pasaron en el examen del IELTS fue que la vez que yo me sentí más preparado, yo ya estaba enérgico, yo estaba estudiando mucho, yo estaba muy listo. Y cuando llego, al momento de la entrevista, la niña que me entrevista, yo no sé dónde era, si era, parecía un ángel, o sea, es una mujer de ojos azules, rubia, mamacita, preciosa, un rostro precioso, perfecto, y me quedé mirándola y ella me preguntaba y yo, yo no vocalizaba, yo no a pie con bola, yo era muy linda, muy linda, ella toda amable, toda gentil, pero yo no pude, no pude ir con la niña súper hermosa y eso son de las cosas que a mí me iban dando rabia del examen. Entonces, eso que les iba contando, pues perdí siete veces el examen, presenté dos veces el TOEFL y también lo perdí, presenté una vez el CAMBRICH y también lo perdí. Yo ya tenía mis esperanzas perdidas también. Yo ya dije, no, ya, ¿aquí qué estoy haciendo? Ya, esto no es para mí. Y lo más particular es que mi nivel de inglés estaba bien, porque yo tenía mi negocio, monté un negocio interesante, compraba y vendía carros, arreglábamos carros, yo negociaba, hacía cosas, empecé a interactuar con mucha gente y me empecé a adaptar a la cultura, que no es fácil y le toca a uno perder el miedo y dejar esas barreras mentales de decir uno, pero es que yo no sé, pero es que pronuncio mal, láncese como pueda, porque igual los ojirrasgados también hablan igual de mal y los indios ni se diga. Entonces, la gente no habla por miedo. Yo sí hablaba hasta por los codos, con todo mundo, hasta con los indigentes alguna vez me senté a comer. ¿Están escuchando bien? Espera un momento que, ¿la pantalla se ve bien? Estamos escuchando. ¿Y la pantalla se ve bien? No, la pantalla fue la presentación. La quitaste. Disculpa. Estoy viendo a ti. ¿Ahora sí? Qué pena con ustedes. ¿Ahora sí se ve la presentación? Sí. No. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Te la coloco? Sí, por favor. Dale. Si quieres sigue y yo te la coloco. Y no sé qué pasó con la presentación. Me excuso. Algo le pasó a esto. Hubo un sonido raro aquí. Entonces, lo que les estaba contando era que... Ah, mira. Compartir pantalla. Ya. Ya, ya, ya. Aquí la comparto. Listo. Entonces, les estaba contando que en ese momento, cuando perdí el miedo de empezar a hablar con la gente, de empezar a interactuar y a llegar, las barreras son mentales. Y aquí yo les digo a todos, más que un examen, el examen es un papel que le dice su nivel de inglés. Mi nivel de inglés no es lo que dice el papel. Porque este papel, pues, así como se lo muestro en esta diapositiva, dice que tengo un nivel C2 nativo, casi perfecto, pero la gente me escucha hablando y dice, ¿y este man de dónde si este habla mal hablado? Yo, sí, hablo mal. Hablo mal, no entiendo bien. Me pasa de todo. Pero el papel dice una cosa y otra cosa es lo que uno, lo que uno es en realidad con su nivel. Pero la recomendación aquí en este caso es que pierdan el miedo y hablen con todo mundo. Y yo me he dado cuenta que los australianos son muy buena gente para ayudarle a uno a entender y hacerle sin miedo. Entonces, cuando, aquí les cuento un poquito la historia del examen del PTI. Cuando yo ya estaba en mi momento de crisis de desespero que yo dije, ya no más, ya no más, estoy aburrido, estoy desesperado, estoy... Me vine para Colombia, pasaron cosas. Cuando mi agente migratorio me dice, viejo, usted está a puertas de tener la residencia. Lo único que necesita es el examen. Cumple con los tres requisitos más importantes. Carrera, edad, experiencia laboral. Le falta el examen. El examen, páselo. El examen es fácil. Le decía, eh. Pero es que usted cree que es que pasar el examen es fácil. No, viejo, es que eso no es tan fácil. Me decía, pero preséntelo y páselo. No podía. Cuando al final me llené de ánimo y de motivación, me dice, presente el examen del PTI. Yo con el IELS estaba en ocho... En unas bandas me sacaba ocho o cinco. Estaba muy bien. Pero había una que siempre se me quedaba, que era la parte del writing. O era el speaking. Una de las dos se me quedaba siempre. Siempre se me quedaba una banda. Y yo decía, eh. Yo no puedo. Pero yo había entrenado dos años y medio, estudiando constantemente, todos los días, mucho esfuerzo para presentar. Y se me salió como el creído, el orgulloso que uno lleva por dentro. Ay, yo hoy presento ese examen así, si es tan fácil. Y sorpresa, presento el examen del PTI y me saqué 38 puntos. Y yo, pero si en el IELS estoy en unas bandas en ocho con cinco, ¿cómo me voy a sacar aquí 38 puntos que equivale a un beginner? Me sorprendió. Yo, cuando terminé el examen como a las cuatro de la tarde, cuatro y media, me fui para mi casa y en esa noche recibo el examen, la evaluación y me dio mucha felicidad al ver que no lo pasé. Pues no me dio felicidad por saber que no lo pasé. Me dio felicidad porque entendí cosas que no había entendido. Dije, el examen se demoró dos horas, dos horas y media en que me llegara el resultado. Fue en donde yo me puse a pensar. Dije, el examen lo evalúa un computador. Y en ese momento yo miré el resultado del examen sabiendo que lo había perdido. Era un examen desastroso. Mejor dicho, una vergüenza. Pero me dio una felicidad en ese momento porque me entendí. Dije, ¡guau! Entendí que esto es un computador, esto es un algoritmo y se me iluminó así. Y dije, pues tengo mi doctorado es en ingeniería de sistemas y yo me enfocaba mucho en el tema de los sistemas. Y yo estaba tan feliz que mis amigos me miraban y decían, ¿qué hubo para hacer el examen? Y yo, no, 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 lo perdí. ¿Pero por cuánto? No, 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 súper perdido. Y yo, ¿por qué está tan feliz? Y yo, ah, no, porque estoy feliz porque entendí el examen. Y se quedaba mirando cómo así que entendió el examen. Yo decía, claro, si el examen me llegó en dos horas, el examen lo evalúa un computador. Si lo evalúa un computador, lleva un algoritmo. Si lleva un algoritmo, lleva una rutina. Si lleva una rutina, lleva unas variables. Si lleva unas variables, se puede hacer la ingeniería inversa. Y eso fue como mi gran descubrimiento como ingeniero de sistemas. Dije, no, ahí se me metió como el reto en la cabeza y dije, le voy a descubrir cómo es el ADN y el gen del examen. Empecé en mi trabajo de investigación fuerte, en, haciendo el doctorado, pues conocí varios grupos de investigación en la nacional, grupos de estadística, grupos de investigación de inteligencia artificial y varios compañeros que son geeks de la tecnología y de los sistemas. Yo no soy tan geek, pero, pero sí tengo amigos que, que hacen hasta esas cosas de hacker que llaman por ahí. Entonces, empezamos a mirar y yo les decía, mira, este examen lo evalúa un computador. ¿Por qué? No le hacemos la ingeniería inversa. Y empecé con el reto personal. Ya eso se convirtió como en un reto, se me metió así como en el corazón de decirle, tengo que, se me salió el, el, el NER que llevo por dentro y dije, vamos a, y duré haciéndole mucho tiempo la ingeniería inversa al examen. Para ser honestos, me demoré 11 meses. 11 meses dedicado mañana, tarde y noche, única y exclusivamente a entender el examen. Cuando, cuando yo entiendo el examen y le hice todo el proceso de ingeniería, lo que hice fue desarrollar las estrategias, me puse a estudiar y ya los últimos 2, 3 meses dejé de trabajar, había ahorrado y dejé de trabajar y me enclaustré en mi habitación, allá en, ya estaba viviendo en Melbourne, me enclaustré en mi habitación a, a estudiar todo el día, toda la noche, o sea, yo no tenía hora. Si me daba sueño, me acostaba y si me daba hambre, comía, pero me pasaba a estudiar y en promedio estaba estudiando entre 12 y 14 horas al día, pero porque nadie me enseñaba cuáles eran los trucos para el nuevo secreto ni nada de lo que tocaba saber. Entonces, en ese momento yo que dije, empecé a preparar el examen, empecé a prepararlo y bueno, cuando fui lo presenté, pues aquí está en la pantalla la presentación, el examen, pues tuve 85 puntos, la felicidad no cabía en el cuerpo, eso fue, yo creo que los momentos más felices, sentí más felicidad cuando me llegó el resultado del examen que cuando saqué el doctorado. Me dio más felicidad que haber recibido la ingeniería, que haber recibido, no, yo no sé, es que haber, haber pasado este examen fue el tema más icónico porque fue un mucho esfuerzo. A raíz de eso, empecé a escribir un libro y escribí este libro, Estrategias para pasar el examen del PTI con más de 79 puntos. Lo empecé a publicar por Amazon y se empezó a vender. Lo compraba gente en México, lo compraba gente en Chile, lo compraba gente y yo decía, pero, pero, ¿qué les gusta? ¿Qué? Y varias personas empezaron a contactarme, a decirme, venga, ese libro está muy bueno, pero también resulta que a la par yo, yo con mi felicidad de haber pasado el examen, empecé a compartirle mis experiencias a varios conocidos. Entonces, con uno, con otro, con otro y cuando veo que los exámenes los pasan, por ejemplo, Jorge saca 90 sobre 90 de examen perfecto y uno dice, guau, Humberto pasa el examen que es un amigo costeño, también hice por ahí un webinar con ellos dos, donde Humberto dice, primo, yo no he estudiado nada en mi vida, pero con usted es la única manera que he estudiado y estudié para el examen y pasó y ya aplico también a residencia y bueno, Jorge también ya es residente y varias, varias personas así empiezan a acercarse y empiezan a a ver que esto sirve. Entonces, cuando publico este libro pues digo, guau, eso está interesante y la gente me escribía y me decían, no se me olvida mucho el día que me escribió una persona, creo que era un argentino, me estaba diciendo, el libro está muy bueno porque ese libro le cuenta a uno las estrategias y todas las cosas, pero eso es como aprender a nadar por correspondencia. Me quedé como pensando y dije, aprender a nadar por correspondencia. Me dice, sí, sí, le dije, pero ¿por qué? Me dice, porque el libro es muy bueno, le dicen a uno cuál es la técnica, cómo respire y mueva el brazo así, mueva el brazo así, no se deje ahogar, coordine un brazo con el pie, pero al momento de uno tirarse de la piscina traga toda el agua y se ahoga. Entonces, yo le decía, claro, este mantiene toda la razón. El libro era muy bueno porque explica todas las estrategias y explica todos los detalles de cómo pasar el examen que fue todo el proceso que yo estudié. Pero la gente no tiene cómo practicar. Entonces, yo decía, ah, y con mi rabia con el examen que yo resulté odiando el examen, yo decía, ya no quiero saber de este examen, ya un año de mi vida se lo gasté a esto, no quiero saber más. Entonces, yo ya dije, no más. Lo abandoné, me dediqué a sacar mi residencia, hice todo el proceso, me dieron mi residencia, me vine en diciembre para Colombia, actualmente estoy en Colombia, pues ya siendo residente, dije, ah, me voy para Colombia. Pasaron cosas familiares, me quedé, pospuse el vuelo y en el siguiente vuelo, pues ya no pude viajar porque la pandemia cerró el vuelo, se cancelaron aeropuertos, todas las cosas y yo siempre decía algo, decía, cuando tenga tiempo voy a montar el Instituto PTI, cuando tenga tiempo lo voy a montar porque muchas personas me decían, es que lo que usted enseña es muy bueno, pero, pero póngalo en un curso, póngalo digital, enséñelo a todo mundo. Yo decía, sí, 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 más adelante lo hago, más adelante. Y pues ahora, después con el efecto pandemia, ya pues, tuve el tiempo total para empezar a montar esta propuesta y fue en donde creé el Instituto PTI. El Instituto PTI, lo que yo les digo es, más que historias de éxito, es que los puntajes del examen sí se pueden sacar porque el examen se le puede hacer la ingeniería inversa y se puede entender. Entonces, ¿el examen qué es? Es el examen del Pearson, es el académico, cualquier cosa de estas, pues, que es, que actualmente no hay, no hay quien le enseñe a uno de una manera sencilla, fácil, y en español, cómo pasar ese examen inglés. Y ahí es donde surge mi propuesta de negocio, en donde yo digo, le explico a la gente, y me dicen, pero, ¿cómo va uno a pasar un examen de inglés aprendiendo en español? Y yo digo, es que yo no le voy a enseñar inglés, yo no les enseño inglés. lo que yo hago a todos los estudiantes que están ahorita en el instituto inscritos es que yo les enseño la estrategia. Es como decir, vamos a jugar fútbol. La estrategia de, se mueve por aquí, haga el 4-4-2, y organícese usted por esta esquina, usted por la otra. Puede ser en cualquier idioma, y al momento de entrar a jugar, ya, pues, juegue con el idioma que es. Entonces, hablando un poquito para los que no conocen, el examen sirve para procesos de residencia, que es mi caso particular, sirve para visa de Work and Holiday Visa, también sirve, sirve para tema de estudios superiores, que creo que aquí a muchos les interesa. Oiga, y aquí pasa algo interesante. Esto, esto, esto se me va, se me viene a la cabeza en este momento. Me llegó información sobre unas becas, y están dando becas por montones para personas que quieren hacer maestrías, que quieren hacer doctorados, y los latinos no aplicamos porque no tenemos un examen. Un examen que le diga a uno, sí, quiero pasar, mejor dicho, sé inglés. O sea, no, no se queden solamente como con lo básico y con los, con los cursos que le ofrecen del inglés Advanced, Advanced Diploma, los, los niveles de inglés. Piensen en un, en un estudio que le sea más, más útil para sus, para sus carreras. Y aquí es donde me acuerdo que yo digo, veo, y he tenido las últimas, el último mes la oportunidad de conocer a tres personas que se han ganado becas de, para hacer doctorados. Y uno dice, no, es que quién se mete a hacer un doctorado. Y yo les digo que hacer un doctorado es, es delicioso, es rico, tiene sus, tiene sus cosas agradables. Pero lo más rico es hacerlo allá en Australia. ¿Por qué? Porque he visto casos, tengo unas, un familiar de un estudiante que está haciendo un doctorado allá, está en Sydney y en este momento le pagan 114 mil dólares al año por estudiar. Entonces, fabuloso, pues que le estén pagando a uno por estudiar y termina sus tres años del doctorado y ya aplica residencia y cosas de esas, y encima de eso le están pagando y saca un doctorado de Australia de la Universidad de Sydney y le dice, wow, hay otra persona que también está haciendo un doctorado en la Universidad de Melbourne y le dice, wow, y son becas que se aplican y para eso toca tener un nivel de inglés y tener malicia indígena y eso nos sobra para hacer la carta, para hacer la propuesta y venderse. Pero bueno, eso es tema de otro, de otro, de otra charla. Vamos a la mitad de la charla. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño sorteo? ¿Te parece? Sí, me parece, sí, yo aquí tengo las personitas, ¿cómo lo quieres hacer, Joao? ¿Cómo andas? ¿Qué vamos a sortear? Bueno, no sé, dime qué vamos a sortear y ya tengo los nombres de las personas que están aquí en el webinar en estos momentos y vamos, y podemos darle, podemos hacer la ruleta. A ver, ¿quién se lo gana? Sorteemos, entonces, un examen de simulacro del PT y más adelante sorteamos más cosas. Perfecto, listo, déjame entonces, yo comparto la pantalla, te voy a quitar la pantalla un momento y luego te la paso. Vale. Ahí pueden ver, todas las personas pueden ver la pantalla. No. No. Me avisan cuando la puedan ver. Sí, ya. ¿Todos? Listo, vamos a, entonces vamos a la ruleta. Aquí están los nombres de todos los que están, como están conectados en este momento, entonces voy a, vamos a la ruleta. A ver quién se lo gana. Ahí va. Juan Espinosa. Eso. Gracias. Listo, Juan, entonces si quieres escríbenos, nos dejas ahí tu teléfono y tu email para poder ponerte en contacto con Joao. Sortea otro, sortea otro. ¿Sí? ¿De una vez? Sí. Listo, va. Más adelante, más adelante sorteamos más. Va, listo, va al otro. En el live, Paola, Paola Martínez. Gracias, muchas gracias a ambos. Súper, listo, ahí ya, bueno, ya te va a pasar nuevamente la pantalla, también segundo te la, te la devuelvo, stop sharing. Listo. Ya está mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, esto lo va a pasar muy rápido porque esta información es general del examen y se encuentra en muchas partes. El examen está la nueva forma. Cuando yo les mostré mi examen era el viejito porque era de hace año y medio atrás. Este es versión 2020 con más colores. Te evalúan las cuatro bandas. Listening, Writing, Speaking, and Reading. Todas las cuatro bandas. Sale por colorcitos y hay unas bandas que son las bandas secundarias, que son las Enable Skills. Estas bandas secundarias no tienen un impacto en los procesos que uno necesita, pero sí nos ayuda mucho para el momento de entender el examen, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Yo creo que ya les conté algunas diferencias y lo más importante entre el examen del PTE y del IELTS. Ocho veces IELTS versus dos veces PTE. En IELTS nunca subí de 6.5 y en PTE llegué a 85 que equivale a IELTS con 9. ¿Por qué? Porque aquí está el puntaje. Aquí el 8.5 equivale a un inglés C2 nativo que eso es un nivel pues muy alto. En el PTE es muy, en el IELTS es muy difícil de sacarlo. En el PTE sí es posible porque toca saber cómo pasar el, cómo, es que no suena bonito, pero cómo manipular al computador, cómo engañar al computador. porque el examen te lo hace es un computador. Entonces, lo que toca saber es cómo, cómo voy a engañar al computador. Y eso es lo que nosotros, o lo que yo estoy enseñando en el Instituto PTE. ¿Listo? Entonces, este es un examen que se presenta frente a un computador 100%, te sirve para procesos de estudio en todos los países angloparlantes, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Australia, todo lo que necesiten te sirve para procesos de residencia, como ya lo hemos hablado, para todo este tipo de cosas que ya les había contado. Para que algunas personas se coloquen en contexto, cuando uno va a aplicar a un proceso, por ejemplo, de Postgraduate Visa, necesita IELTS de 6 puntos. Eso equivale a un PTE de 50 puntos, que es muy bajito, es muy poquito. O sea, con eso no toca hacer mucho esfuerzo, pero sacar un 6 en el IELTS no es nada fácil. Si necesita uno validar una carrera, si necesita uno aplicar a un proceso de residencia, si necesita uno ganar puntos para una beca, para un doctorado, para una maestría, para cualquier cosa, necesita uno 7 puntos de IELTS que equivale a 65 puntos del PTE. Y con lo que salió la semana pasada, los Partner Visa. Al Partner Visa le están pidiendo ahora 5 puntos de IELTS. Antes no le pedían examen de inglés, ahora le están pidiendo al Partner 5 puntos. Y sacar 5 puntos cuando uno no sabe nada de inglés es duro. Pero si uno se sabe los truquitos que necesita uno en el examen del PTE y lo que yo enseño con las plantillas y con las cosas, esto lo sacan súper fácil. 36 puntos, eso es regalado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los puntajes, son las comparaciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí está pues la misma presentación, yo lo voy a dejar en la página del Instituto PTE si lo necesitan o colocan comparativo PTE versus IELTS versus TOEFL. Aquí está toda la información. Lo más importante que toca tener en cuenta que es, los que quieren aplicar una residencia con 65 puntos del PTE te dan 10 puntos para la residencia. Con más de 79 te dan 20 puntos para la residencia que eso es muy importante. Si vas a aplicar a una postgraduate visa más de 50 puntos en el PTE. Si vas a aplicar a una Work and Holiday necesitas 5 que equivale a 38. 38 puntos del PTE. ¿Qué otra visa puede uno aplicar? Pues, esas son las que uno necesita. Entonces, 50, 65 o 79. Esos son los puntajes como los tres niveles que uno necesita para el examen. ¿Vale? Entonces, esto es como los tres niveles más importantes del examen del PTE para efectos de visas, de estudios. En universidades tengo actualmente cuatro estudiantes que quieren aplicar a una universidad. Hay una niña que quiere aplicar a enfermería. Hay otro que quiere aplicar a contabilidad. Hay otro que quiere aplicar a ingeniería. Y la otra no me acuerdo. Me excuso. Pero son personas que quieren aplicar a hacer su bachelor porque son, porque yo estaba hablando pues digo, sí, los que tienen carrera y los que tienen sus estudios y alguna vez me dice una persona y me dice, pero es que yo tengo 18 años, yo no he hecho carrera, yo no puedo aplicar a residencia, ¿yo qué hago? Yo les digo, pues, viejo, entra a una universidad. Eso es un buen camino para sacar un camino de residencia y estudia la universidad. Pero a la universidad le van a exigir que pase el examen y el examen que le están exigiendo normalmente es de 6 puntos en el IELTS y o 50 puntos en el PTI. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el examen sirve para todos, para entrar a una universidad, hacer un bachelor, para hacer un master, para hacer un doctorado, para hacer lo que ustedes quieran. Incluso creo que para aplicar, no sé, me corriges, para aplicar un advanced diploma también, también te están pidiendo examen de suficiencia de inglés, ¿no? Depende, depende si es en una universidad o en una institución del estado, pero el equivalente es a un 5 o 5 en el IELTS. 5 o 5 en el IELTS, o sea, necesitan 46 puntos. Con el PTI es fácil. Ah, y tengo un caso, tengo una, una, una estudiante que es ciudadana australiana hace 10 años, la señora es colombiana, pero quiere entrar a una universidad y no ha podido, a pesar de que ella lleva sus 10 años viviendo allá, como ciudadana y no ha podido aplicar porque le dicen, es que usted puede ser ciudadana, pero usted no nació aquí, usted para entrar a ser un bachelor y ella quiere entrar a ser un bachelor pero por, por satisfacción personal, no por, no por plata, no por, es porque ella lo quiere y ella está inscrita y me dice, Joao, yo le entiendo a todo mundo y yo hablo muy bien y el esposo es australiano y, pero, pero en el examen lo presentó y le fue súper mal, entonces vino y se presentó con mi hijo, venga, entréneme, enséñeme y estamos practicando y está súper contenta, entonces mira que esto aplica para, para todas las personas en todos los niveles. Vamos con lo más importante, las estrategias y lo que tenemos que saber. Me encanta esta imagen porque uno dice, el PTI es posible, yo siempre pensaba, la residencia es posible, pero más allá de la residencia yo digo, es que pasar el examen es como lo más, lo más, lo más traumático para todos los latinos o los que yo he conocido que han sido muchísimos, yo creo que 95 de cada 100 sufrimos con el examen inglés, ¿por qué? porque no queremos, después de estar uno tres meses, cuatro meses estudiando general English, ya uno dice, ya, es suficiente, quiero hacer otra cosa y esto se convierte en un sueño y el examen se convierte en el efecto activador para, para pasar. Estrategias, ¿cuál es la mejor técnica para pasar el examen? Entonces, lo mejor, lo mejor de lo mejor es conocer el examen. Como les digo, el examen pensaría uno que todas las preguntas son exactamente iguales. No, cada pregunta te evalúa algo diferente, cada pregunta tiene un rango diferente, cada pregunta analiza skills diferentes. Hay preguntas que valen mucho y hay preguntas que no valen mucho. Hay preguntas y aquí viene uno de los tips, las preguntas más corticas del examen son las que más valen. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, preguntas como repeat sentence que es una frase, te dan una frase y tienes que repetirla y la frase te demoras tres segundos, cuatro segundos escuchándola y diciéndola te vas a demorar lo mismo. Estamos hablando de que no empleas ni siquiera un minuto en resolver una pregunta. Y esas preguntas pesan demasiado en el examen, pesan demasiado y eso la gente no lo sabe. Preguntas como el ensayo que pensaría uno no, es que el ensayo pesa muchísimo. Mentira, el ensayo no pesa casi nada, el ensayo pesa muy poquito, o sea, el impacto que tiene el ensayo frente a todo el examen es menor que repetir una frase o que describir una imagen o que hacer un resumen. hay cositas que son tan tan elementales hay que conocer el examen. Cuando yo lo presenté la primera vez el primer trauma mío fue que yo llego y empezar a entender ¿qué es lo que me toca hacer acá? Ah, me toca hacer un resumen hasta que yo entendía y ya empezaba ya me había gastado la mitad del tiempo de la pregunta. Cuando cuando empezaba a mirar ah, describí la imagen bueno, entonces como que el cerebro hasta que no entienda la pregunta va perdiendo muchos segundos y aquí los segundos son vitales los segundos penalizan y penalizan duro entonces conocer el examen es una herramienta fundamental apréndanse esta estructura ¿cuál es la secuencia de las palabras de las preguntas en este orden? Este es el orden esto lo encuentran también en la página del PTI pues no con esta gráfica que esta es de autoría mía pero empiezan read aloud repeat sentence describe image read the lecture answer short questions summarize writing tests estas son el orden de las preguntas si te aprendes cuál es el orden de las preguntas cuando cambia el tipo de pregunta ya estás ya estás enfocado en qué la que va en cuál es la siguiente el primer módulo es el más pesado es el más el más denso porque en el primer módulo te evalúan dos bandas al mismo tiempo speaking and writing por ejemplo si vas a escribir una frase o por ejemplo si repetir una repetir la frase estamos hablando de repeat sentence que es la segunda repeat sentence que es la segunda pesa tanto porque te evalúan el speaking perdón el speaking y el listening al mismo tiempo si dices una palabra mal te está impactando mal en dos bandas al mismo tiempo si dices una palabra bien te está impactando en dos marcas al mismo o sea en dos bandas al mismo tiempo no es como el IELS que el IELS es writing solo writing speaking solo speaking listening solo listening no aquí son aquí todo es un es un híbride es una mezcla de todo con todo entonces este es el orden y aprenderse cuál es ese orden es muy muy importante ¿de acuerdo? ustedes notan que aquí hay unas preguntas que tienen un color más fuerte que otros están en negrilla ¿qué quiere decir las que están en negrilla? las que están en negrilla son las preguntas que más pesan del examen esas que están en negrilla te llegan a pesar entre el 85 y el 95% del examen ¿qué quiere decir? que las que están sin negrilla no tienen mucho peso pero estas preguntas yo las llamo las distractoras highlight correct summary multiple choice multiple answer estas preguntas son las distractoras porque desgastan desgastan y estas son para quemarte toda la energía y aquí en las últimas te comen el tiempo y al comerte todo el tiempo llegas a la última que la que más pesa es esta la pregunta más importante de todas es la última y si te gastaste el tiempo haciendo lo que no pesa lo que te van a dar un puntico dos punticos y al final llegas y vas a perder 60 70 puntos por no responder lo último ¿qué estamos haciendo? entonces esa es la lógica del examen miren que por lo menos en esta sección los que están aquí en clarito que son que son estas estas tres highlight correct summary multiple choice single answer select missing words esta de select missing words hay unas que son traumáticas porque son son tan desgastantes porque le ponen unos textos grandes porque perdón ponen unos textos muy extensos las las lecturas son complejas son enredadas y uno se queda ahí mirando y intentando entender y al final si no lo respondes o si lo respondes el examen no te varía o sea no pesa nada pero si te enfocas en las lo que yo recomiendo en las que van a pesar mucho en las que tienen mucha fuerza esas son ¿y cuáles son? aquí en esta tabla lo van a ver mucho más detallado las preguntas que están en azul oscuro son las preguntas que más pesan del examen y las que están en azul oscuro te definen el 60% del examen 60% del examen o sea si necesitas sacar 6 puntos responde solo a esas te lo garantizo que solamente responde las que están en azul oscuro y no responde nada más del examen y puedes sacar 60 puntos ¿a qué vamos? a que las que están en blanco no pesan un puntico dos punticos eso tienes en el curso yo explico cuánto pesa cada pregunta y las que están en verde tienen un peso medio ¿qué quiere decir? que si te enfocas en las preguntas que están en azul oscuro y las preguntas que están en verde vamos a tener más de 79 puntos que es lo que nos importa y estas preguntas que están en blanco son basura son son para para distraerlo a uno no pesan no aportan es el ruido el ruido ¿de acuerdo? mírenlo bien analícenla se las voy a decir el top 5 el top 5 read aloud repeat sentence summarize writing test summarize spoken test write from dictation ¿qué son estas? esto se resume en 3 se los digo se resume en 3 read aloud ¿qué es read aloud? leer en voz alta ¿ya? pues como así esa pregunta tan sencilla si te dan un texto 40 segundos tienes que leer un texto y leer en voz alta ¿pesa mucho? sí pesa muchísimo y es leer aquí tipsitos si tartamudea si para mucho si se devuelve si corrige por ejemplo estamos hablando y uno sabe que pronuncia algo mal el ser humano tiende a decir me devuelvo estoy hablando sobre el carro ay perdón sobre la casa que estoy hablando si me hago entender como devolverse la última palabra el ser humano lo entiende y lo corrige el examen te lo penaliza y te lo penaliza durísimo durísimo uno no se puede devolver uno no puede corregir uno no puede tartamudear uno no puede respirar duro uno no puede ya lo coloca como error entonces ese leer en voz alta es tan fácil y tan difícil al mismo tiempo son 40 segundos donde hay que llenar toda la capacidad toráxica y aguantar una lectura que sean 40 segundos de una manera fluida que ustedes estén así tan 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 sin parar sin repetir sin hacer hesitation ese es el truco ahí ya les les di el truco y el read aloud no tartamudear no repetir ah y lo otro hablar sumamente rápido leer rapidísimo ¿por qué? porque esto impacta mucho en la fluidez oral oral fluencia repeat sentence and write from dictation estas son la mamá de los pollitos read aloud y write from dictation escuchas una frase la hablas escuchas una frase la escribes esas son las dos la escuchas la hablas la escuchas la escribes en el instituto PTE te enseño las técnicas y los trucos que necesitas para eso sumaréis writing test y sumaréis spoken test ¿qué es? hay una persona que hace un discurso y lo que debes es hacer un resumen de lo que esa persona dijo entonces lo que generalmente hacen es poner una clase la clase de biología de la universidad de tal el profesor está explicando entonces está el profesor hablando sobre las mitocondrias sobre el aparato de Golgi no sé sobre lo que sea y al final tienes que hacer un resumen hablado y un resumen escrito esas son las dos sumaréis writing test y sumaréis spoken test ese es el el santo creal del examen si se aprenden esas preguntas pues más que aprendérselas saber cómo responderlas con eso están al otro lado ¿cómo aprendo cómo saber cómo responderlas? el instituto PTE desarrolló un programa específico que te explico todo con clases online tenemos un plan de entrenamiento personalizado tipo gym exámenes de simulacro plantillas en donde lo que hago es mostrarte cómo se debe resolver cada una de esas preguntas todas las preguntas todas las clases son en español así yo soy el que las estoy dictando yo soy el que las estoy hablando hay herramientas prácticas estas herramientas prácticas estas herramientas prácticas son son diferentes diferentes herramientas que yo les doy como software como plantillas planes de entrenamiento hay un montón de herramientas bien interesantes el plan de entrenamiento a la medida las personas que entran al instituto PTE todos tienen diferentes niveles ¿qué quiere decir? hay unos que hablan mejor otros que escriben mejor otros que escuchan mejor entonces como tenemos todos tenemos una manera de entender el inglés diferente lo que hacemos es crear un plan de entrenamiento dependiendo de lo que tú necesites tienes acceso a un prediction file el prediction file es eso es eso es aquí secreto es es un estudio estadístico de las del banco de datos de preguntas del PTE el cual probablemente va a salir el siguiente mes entonces el mes antes de que vas a presentar el examen yo te paso un archivo con las preguntas que posiblemente van a salir el siguiente mes posiblemente por estadística ¿de acuerdo? los archivos por ejemplo el de este mes es un archivo largo tiene 310 320 páginas de preguntas y respuestas de todo el examen entonces eso para entrenar te sirve mucho y el libro el libro digital es un libro lo comparto completamente que incluso voy a vamos a rifar un libro ahorita un libro digital un acceso entonces eso que les cuento pasar el PTE si es posible ustedes preguntarán venga pero ya entonces todo eso tan bonito y eso cuánto vale y eso cómo es aquí está en este momento tenemos dos programas el premium y el regular los dos incluso aquí pues corrijo que no son tres meses los dos están en seis meses con una diferencia el premium tiene acceso a más software a más exámenes de simulacro ese examen de simulacro con 15 exámenes de simulacro es más que suficiente los estudiantes han entrenado con 6 con 7 y ya están más que listos pero igual si necesitan más 15 exámenes de simulacro si los compra uno con la página de Pearson directamente cada uno le sale como a los de simulacro como a 45 dólares entonces hagan cuentas está el software de práctica que es un software basado en inteligencia artificial sesiones de asesoría grupal dos veces a la semana hago sesiones de asesoría nos reunimos entran a clase los que quieran resolvemos preguntas sesiones de coaching que es un uno a uno conmigo yo le digo cómo debe entrenar el prediction file que les estaba contando hace un rato y el plan de entrenamiento el precio normal son 995 dólares y por descuento especial super especial tenemos el 70% de descuento de acuerdo estos son dólares americanos de acuerdo para que lo tengan en cuenta también otras opciones que tenemos acá para que lo miren que es los simulacros un simulacro entonces los que ganaron hoy un simulacro con nosotros vale 30 dólares un solo simulacro dos simulacros 44 tres simulacros 60 pero si yo compro tres con el Pearson que son exactamente iguales no van a leer 90 dólares entonces ahí verán ah quiero más quiero más entonces por ejemplo dos diez exámenes 170 dólares entonces si se ponen a pensar en el diez exámenes y en el programa premium tengo 15 exámenes cuánto me va a salir aparte de todo el entrenamiento aparte del software aparte de todo del entrenamiento personalizado de todo lo que se necesita y en general qué es lo que hacemos cómo entra un estudiante la evaluación inicial a ver te medimos cómo estás es un diagnóstico inicial con un examen real un examen tal cual hacemos una clase de coaching personalizada yo te explico cómo es dónde vas a entrenar cómo vas a hacer la rutina cómo se maneja el software hace las clases prácticas con el software tenemos dos software uno se llama Copérnico y otro se llama Supernova hace los simulacros y listo estamos listos para presentar el test cuáles son los software que tenemos este es uno que es Supernova y el otro es Copérnico que es muy similar que son los software donde uno entra y hace las prácticas aquí esto es como más ilustrativo y aquí pues tengo preguntas o háganme preguntas o hagamos un sorteo o lleva la batuta dime tú qué hacemos yo creo que primero bueno si quieres cuántos sorteos nos quedan porque tengo dos tenemos dos cosas una son las personas que participaron por redes para lo del sorteo y que quiero darles prioridad son tres personas y creo que están aquí conectadas entonces sería uno y no sé si nos queda más para poder saber si podemos rifar otro o tú me digas pues démosle uno y uno listo listo entonces vamos primero a los de a los de redes listo que son son tres personitas que ya la chica de marketing me acaba de confirmar ya confirmo los nombres que fueron los que más interactúan y creo que están todos acá María Isabel Corona Leonel Brime y Cristian Ramírez listo entonces creo que por ahí vi a Cristian a María Isabel María Isabel está aquí creo que Leonel también no sé si Cristian ah si Cristian creo que está ahí también desde el iPhone entonces vamos a darle prioridad a ellos listo y ya después hacemos el sorteo nuevamente listo acá tenemos las tres personitas si me están viendo ahí la pantalla ¿sí? ¿ustedes me ven? ¿alguien? João ¿sí se ven? yo no vi la anterior esta tampoco no sé ¿qué están viendo chicos? sí sí se ve listo vamos a estas son las tres personas que interactuaron en las redes entonces vamos a darles este premio a ellos voy a poner la ruleta es la persona que salga el nombre que quede que el sistema lo pues que lo que lo muestre ¿listo? ahí va ahora sí veo qué bonito Cristian Ramírez muy bien muchas gracias listo Cristiana y bueno listo super ahí ya quedas pues tú como como otro de los participantes del webinar y yo no sé si tú quieres que hagamos que hagamos la votación acá hagámoslo por tú me dirás no, no sé no se me ocurre alguna cosa no sé dale así si quieres vamos con el siguiente premio ¿listo? vale, vale ahí va recuerden que es el nombre que quede ahí va Andrés Fajardo hola chicos muchas gracias super bueno Andrés mándanos Andrés tu email y tu teléfono por ahí por el interno para poder pasárselo a Joao ¿listo? listo Joao bueno entonces creo que ya pues para que los chicos puedan preguntar pregúntenme soy todo oídos ¿qué dudas tienen chicos acerca de la información que Joao nos acabó de comentar ¿qué les pareció? si es información útil de valor ¿les gustó? lo bueno lo malo lo feo yo yo tengo una pregunta alguien decía en el chat que llega un momento en el que parece un call center ¿no le afecta a uno cuando uno está hablando pues como el ruido de pronto de la otra persona que uno tiene al lado? ¿no le impacta negativamente? no no te preocupes generalmente el micrófono que ellos que ellos utilizan es un micrófono que te absorbe es como la parte de la voz obviamente hay unas técnicas si usted mira en la página del Instituto PT en Facebook ahí coloqué alguna vez una gráfica que es como el truco en donde colocar el micrófono no se preocupen por el el ruido externo yo pensaba lo mismo lo que toca es tener la habilidad para no no dejarse no dejarse desconcentrar me acuerdo que en el primer examen a mí me tocó un señor yo no sé dónde era pero este señor sí que hablaba duro yo creo que en la esquina de la cuadra lo escuchaba y hablaba tan duro tan duro que yo no yo no me yo no me entendía ni mis propios pensamientos pero fue por es de concentración lo del ruido exterior no te afecta en el micrófono lo que sí te afecta es tu concentración entonces lo más importante es que te enfoques en esa concentración ¿vale? ok gracias Joan sí eso parece un concentración yo no había pensado lo que pasa es que yo bueno yo ya presenté el examen cuando una persona habla muy duro los mismos como el staff de la universidad cuando eso pasa se le acercan a esa persona y le dicen por favor pues hable más hable más suave porque eso afecta mucho el micrófono sí es sensible y solo va a grabar la voz de uno pero lo que tú decías es verdad si uno se enfoca en el resto si el otro me va a escuchar si yo hablo mal eso puede jugar algo psicológico y eso es lo que no debe importar o sea yo estoy en mi computador si el otro grita allá le dirán que se calle pero yo estoy en lo mío y no debe afectarme o sea es un juego ahí psicológico pero pero sí es 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 cuestión de estar concentrado en lo mío total y yo ahí agrego algo más el examen te va a evaluar el speaking el speaking se evalúa por la cantidad de la frecuencia que tengan las ondas de tu voz la gente piensa que por hablar más duro va a ser las ondas más grandes pero no porque resulta que se sube y se sube todo es como cuando miren ustedes no sé algún tema digital un agravador no sé en dónde puede uno mirar eso cuando le sube mucho volumen todas las ondas se suben y generas un ruido porque el micrófono deja de sentir esa nitidez y esa fidelidad si me hago entender cuando uno sube mucho el volumen todo el toda la el espectro de la frecuencia queda muy arriba y al quedar tan arriba lo que hace es detectarlo como ruido si hablas muy muy duro te lo pone como ruido te lo penaliza y si hablas muy pasito muy pasito no te entiende y te lo penaliza hablar normal así como como estamos hablando y así se hace el examen super alguien más chicos que tengan dudas que quieran aprovechen aprovechen aquí en estos momentos ¿cuántas veces Joao pasaste el examen o cuántas veces te tocó hacerlo? yo presenté una vez y ya no quiero volver a hacer no con una suficiente 30 y pico pasaste 80 y pico sí de 38 a 85 muy bien muy bien Camilo Joao yo he presentado el examen 7 veces ¿el PT? sí y mi resultado siempre ha sido el mismo pues no el mismo pero varía digamos está entre 74 75 70 sí pero o sea no sé ya cómo hacer ahí para poder mejorar o sea para poderlo pasar ¿cuál banda te queda por debajo de los 79 todas o solo algunas? ah normalmente writing pero writing se saca con templates la más difícil yo te digo la más difícil para mejorarla es el tema de la lectura el reading pero si el reading lo pasas todo lo otro tiene solución lo otro se le puede se pueden hacer contactarme contigo contactarme contigo a ver si vale vale escríbeme al instituto aquí en el chat a los chicos en donde te pueden contactar o por donde te pueden contactar tu email o contacto contigo Liliana tiene una pregunta sí hola ¿cómo están? hola me preocupa algo porque justamente yo he presentado bueno en mi caso es IELTS no presenté el PTE pero no me sentí cómoda entonces decidí irme por por el lado del IELTS y mi problema es la lectura entonces ahora que tú me ahora que tú dices que si no han pasado el tema o sea que el más difícil de superar es la lectura ¿cuál es la estrategia que tú utilizas para para pues que nosotros los que tenemos problemas con la lectura lo podamos mejorar? leer pero ya lo hago yo te digo qué pasaba cuando yo presenté el examen durante ese año no te voy a mentir en ese año me leí 16 libros muchos 16 libros en inglés lectura diaria de una hora y esa lectura diaria en voz alta del tema que te guste si te gusta lo que sea el tema que te guste pero lee en voz alta todos los días una hora y hay otros tipsitos que doy en el en el curso y ya si quieren más tips sí bueno entonces tú vas a pasar la información porque me interesa mucho lo del tema del examen y pues no he hecho un curso realmente no he estudiado por pues por mi cuenta y no es la primera vez que lo voy a hacer pero sé de casos muy exitosos de las personas por ejemplo las que estudiaron conmigo que ellos lo hacían en su idioma pues te hablo de los indios y los de los yeknamis asiáticos sí entonces ellos lo hacían en su idioma y les iba súper bien entonces pues yo dije oye esto me parece interesante porque yo dije ok hacerlo en el idioma pues podría ser una ventaja pero te iba a preguntar algo en este caso porque pues mi esposo lo va a hacer él va a hacer presentar el PTE pero pues yo voy a presentar el IELTS cuál es la como pues él nos ofreces un paquete para los dos o tenemos que comprar el curso por separado bueno el es que eso es un tema complejo ¿por qué? porque como hacemos un un seguimiento y una evaluación de ese de ese proceso yo te desarrollo un plan de entrenamiento a la medida tuya ¿se me entiendes? ok y el nivel tuyo es diferente al de tu esposo sí ¿sí? entonces al ser diferentes los niveles el plan de entrenamiento pues va a variar un poco cuando miramos los los exámenes pues obviamente la teoría es la misma ¿se me entiendes? entonces esperamos un segundito coloco aquí mi email para que no se me olvide que después se me olvida ay ya Rosario lo coloco sí pero coloca el otro porque a veces a veces en el otro prefiero el de Gmail ah bueno bueno listo perfecto entonces lo que te digo pues yo tengo algunas algunos paquetes especiales para parejas si quieres pues me escribes me llama me hace señales de uso lo que quieras y cuadramos ok dale ya voy a tomar tus datos entonces te envío un correo ah me dices que tú prefieres cuál el de Gmail o el de Gmail ok hay chicos a los que quieran contactar a Joao me pueden contactar a mí también o está el teléfono lo coloqué ahí en el chat el teléfono por WhatsApp donde lo pueden contactar y su correo de Gmail joao.aguirre.phd arroba gmail.com ¿listo? ok gracias Rosario hola 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 ¿quién más tiene preguntas dudas inquietudes que quieran hacerle a Joao ya para cerrar? yo tengo una pregunta hola dale dale hola primero día no tengo Pilar ok mi pregunta es a algunos amigos que ya lo presentaron me dijeron que era bueno llevar los mismos audífonos pues los propios audífonos no sé si esto sería bueno llevar unas diademas o esas que quitan como el sonido externo no sé si sería buena idea no te lo dejan entrar ah ok en la entrada te quitan te quitan las gafas te quitan anillos te quitan aretes te quitan todo ah listo no te dejan entrar ni un lapicero no te dejan entrar nada nada ok y nos habían dicho que había algunos institutos que eran acá en Melbourne que era mejor en unos que en otros entonces no sé eso que tendría que ver pues no sé que el micrófono era mejor o no sé a menos gente pues ahí sí yo tengo que yo la verdad yo puedo responder eso Joao si quieres yo presenté el PT y eso depende hay institutos como todos son más como escueleros que te por ejemplo si tú vas a RMIT a presentar estamos hablando del PT ahorita pero si vas a presentar el IOS RMIT es una la universidad es mucho más tranquila pero si te vas para Houston que es otro que evalúa el IELTS por ejemplo son súper escueleros las profesoras eso depende como de cada instituto pero realmente siguen los mismos procedimientos igual el PT por ejemplo ahí en Collins había una parecían unas oficinas tú te metías y presentabas en unos cubículos y ya entonces realmente no tiene mucha incidencia porque ellos tienen que seguir las mismas reglas ok era todo eso muchas gracias Pilar tiene pregunta hola mira yo o sea no sé yo no he presentado el PT pero pues estoy pensando en presentarlo no sé cada cuánto se puede presentar el examen el costo pues con base en eso para pues para saber de los planes que nos estaba hablando también ahorita yo hago de la capacitación bueno el precio exacto no me lo sé en este momento pero creo que está alrededor de los 400 dólares australianos el examen normalmente cuando lo puedes presentar puedes presentar uno cada semana si tú quieres entonces ellos dicen que tú puedes presentar el examen todas las veces que quieras pero pues por temas de buqueo no deja pero sí tengo un amigo que George Jorge si Jorge ve este webinar me va a decir pero ¿por qué dijiste mi nombre? solamente estoy diciendo que es Jorge presenté el examen 19 veces 19 veces y cuando yo lo conocí las últimas 12 veces lo había presentado en un mes y medio o sea estaba presentando recibía el resultado buqueaba recibía el examen buqueaba recibía buqueaba y así y así fue yo le dije hey viejo mucho amor por quedarse usted acá me dijo sí 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 bastante entonces ahí ese es el caso de 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 que lo estimo mucho y él él siempre se le quedaba una banda o subía una o bajaba la otra y y nunca sacaba más del 79 que necesitaba hasta que fueron 19 veces que lo presentó y hay personas como mi amigo Jorge 90 que yo le digo Jorge 90 en la primera de First Taken el examen de él dice First Taken primera es absurdo 90 90 90 90 entonces hay de todo muchos casos de éxito sí bueno no yo hago mi última consulta para los chicos que se ganaron el del sorteo de hoy los cuatro chicos te los pongo en contacto que te escriban y bueno y te mando la de ellos ¿listo? bueno y rifiamos un libro digital super ¿cuántas personas hay en total? en estos momentos sacándonos somos 22 ah vemos bastantes pero sí 22 pero hay algunos que ya han ganado obviamente ya los hemos sacado del sorteo bueno un libro propone a ver cómo nos ¿quién propone cómo rifamos un libro digital? ¿quién propone algo? escucho propuestas algo diferente no todos a la vez tú me irás bueno hagamos hagámoslo hagámoslo ¿qué se me ocurre? ¿qué se me ocurre? el que el que primero escriba el que la responda dice Kate bueno el que responda a la pregunta ¿cuál es el top 5 de las preguntas más importantes? yo yo lo tengo yo lo tengo Sandra Vidal sí Jara le está buena la respuesta pues ¿ya paso? de las respuestas dale dale hágale le read aloud repeat sentence write from dictation summarize writing test and summarize speaking test muy bien Sandra bueno Sandra póneme a anotar lo del libro y bueno para las personas que que quieran voy a voy a hacer un a los que están si si se inscriben porque hasta el 31 de este mes vamos a a tener unos precios especiales en el en el instituto PT a partir del 1 de noviembre van a cambiar voy a sacar unos planes diferentes voy a hacer una reestructuración entonces de las personas que están aquí en este webinar y se inscriben se van a llevar el 80% de descuento colocando el cupón latinadvisor super muchas gracias 80% de descuento entonces voy a crear el cupón solamente en cuanto quedaría el curso entonces para que los chicos tengan el el valor en la ya te digo no sé eso se me acabó de ocurrir entonces espérame hacemos la cuenta eso equivale a 199 dólares americanos pero solamente a los que están aquí en el webinar por asistir por que se inscriban este mes hasta el 31 de octubre va a haber ese descuento ya después del primero de enero pues ya se comunican directamente con Rosario para para unas becas porque a partir del otro de noviembre voy a empezar a sacar en temas de becas pero que las van a manejar directamente las las agencias pues por ejemplo Latino va a manejar eso y va a administrar eso super gracias Joao muy contentos de tenerte hoy de verdad que sí Liliana tiene otra pregunta alza la manito sí perdón es es que me perdí esa parte me imagino que ya la explicaste ¿cuánto tiempo tenemos acceso al al curso? son seis meses normalmente no he obtenido ninguno que se demore más de seis pero si necesitas más de seis meses y estás haciendo el curso yo te lo puedo extender porque surgen eventualidades surgen cosas pero yo digo que uno más de seis meses no se gasta preparando el examen eso sí pero tengo casos como le pasó a un estudiante que tuvo una dificultad una calamidad familiar y bueno en mil cosas me dije no hay problema pausémoslo te voy a dar unos meses más y dale dale o sea eso es hablado es que ok es que este es el tema más que uno pone los seis meses es porque los seis meses son yo creo que más de seis meses mire para ser honestos yo no ese pedazo no lo había dicho con tres meses estudiados juicioso saca el examen que se necesita y con un mes y medio dos meses pero única y exclusivamente mañana tarde y noche por boca y nariz PT pasa el examen con el examen pues con lo que uno necesite obviamente teniendo buen nivel porque si el que no sabe absolutamente nada y está yellow amarillo no aspire que va a sacar el 79 puntos en un mes si me entiendes entonces obviamente es un nivel que pueda leer porque el resto son plantillas y es trabajo y con el software se puede practicar estoy consciente que una persona lo puede sacar juicioso juicioso en tres a cuatro meses pongo seis meses porque por tiempo cuando tú dices perdón cuando tú dices que juicioso mañana tarde noche cuántas horas te refieres o sea cuántas horas al día necesito para para pasarlo en un mes mira no en tres en seis no no hablo de tres o seis meses no pretendo pasarlo en un mes yo te cuento hasta el 31 hasta el 31 porque es el día de brujitos te cuento por ejemplo hay un estudiante que tengo ese estudiante yo lo menciono mucho porque para mí es es como la mejor muestra de compromiso y y querer estar ahí y la actitud es el de la apellido de la rossi es italiano se inscribió al curso me dice yo poco español pero me interesa entonces con él hacemos las sesiones en español hacemos en inglés hablamos así pero cuando empezó a tomar el curso al cabo de un mes había aumentado el primer examen sacó 40 y pico al cabo de un mes ya llevaba en 67 y llevamos en este momento mes y medio y ya va rondando los 70 entonces él él se obsesionó también por el examen y él me decía le pregunté ¿cuánto estás estudiando? me dice la verdad yo estoy estudiando entre 6 a 8 horas al día como un trabajo yo le digo mi caso personal yo estudiaba de 7 a 14 pero porque yo tenía yo estaba como en una obsesión de preparar el examen de entenderlo o sea mi situación era un poquito diferente porque a mí nadie me enseñó a mí nadie me dijo esta es la plantilla esta pregunta vale tanto enfóquese aquí no yo lo iba descubriendo pero lo que te digo este muchacho en un mes y medio logró subir 20 puntos del puntaje inicial al puntaje que lleva pero es un compromiso muy fuerte muy fuerte si tú trabajas 4 horas al día es fabuloso ¿por qué? porque si sigues el entrenamiento que yo te digo con el software te gastas 2 horas y media diario haciendo prácticas pero te demoras entre 1 hora y media y 2 horas o 2 horas y media no solamente respondiendo sino analizando lo que lo que respondiste porque la idea no es responder por responder sino devolverte mirar que estuvo bien que estuvo mal como mejorarlo y seguir en ese en ese ritmo entonces entonces en ese caso ¿cuántas horas es lo mínimo que podemos invertir para lograr un resultado? te hablo de 3 meses hablemos como tú inicialmente dijiste hablemos de 3 meses que es en lo que tú pues planteas que podemos pasar el examen es difícil estandarizar cuántas horas porque todo el mundo es diferente hay personas que aprenden más rápido yo a pesar de que todo el mundo dice es que usted es muy inteligente no yo soy más bien brutico yo me demoré 4 meses en aprenderme la plantilla del ensayo y me dicen pero es que usted tiene un doctorado y yo digo sí pero eso es por esfuerzo más no por inteligencia entonces exacto ese es mi caso también el esfuerzo mío el esfuerzo mío yo te digo estudié 11 meses pues entre esos 11 meses también hice práctica del pues desarrollé todo este programa y todo lo que les estoy contando pero yo estudiaba mira yo te cuento yo y aquí ya pues parte como yo lo que hice fue en un momento ya tomé la decisión donde dije voy a dejar de trabajar trabajé durísimo durísimo un mes y medio dos meses antes de enclaustramiento de primer grado como yo lo llamé ese enclaustramiento de primer grado fueron los últimos tres meses de antes de presentar el examen yo no iba a trabajar pues renuncié al trabajo no trabajaba no hablaba con mi mamá hey mamá estoy bien ya no hablaba ni siquiera con nadie en español para que mi cerebro estuviera estuviera en esa onda me encerro en mi habitación lo que te digo yo estudiaba yo creo que a veces eran 14 horas al día 14 horas pero dándole 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 constancia ok no pues te lo pregunto pues porque te lo pregunto pues porque obvio también me considero una persona yo también hice un máster de hecho mis estudios cuando hice la visa acá fue en base a eso lo terminé pero ahora tengo una hija de dos años entonces difícil desconectarme de del mundo es difícil por eso te pregunto cuántas horas porque yo tengo que programar en estos momentos tengo que programar en base a pues al estilo de vida que tengo con ella entonces me hiciste acordar en la página del Instituto PTI hay una sección que dice videos ahí está el webinar que hicimos con Jorge 90 y le preguntaba Jorge ¿cuál es el truco y cuánto tiempo usted le dedicó a estudiar? y él lo responde veanlo ahí no estoy diciendo yo lo dice él estudió los últimos 40 días y estudiaba todo el día y él decía yo hago bloques de una hora hora y media una hora hora y media estudio salgo me voy a darle la vuelta al parque hago cualquier cosa vuelvo y bloques de hora y media ¿cuántos puede hacer? los que necesites entonces yo sé que tener una hija pues es es un conflicto perdón pero yo creo que tenemos que ir cerrando ya de pronto Liliana te puede contactar por interno creo que hay una última pregunta de Jair y cerramos porque pues igual ya para terminar no sé Jair si quieres activa tu micrófono una preguntita yo estoy actualmente en Colombia creo que la mayoría de las personas están en Australia no sé qué tiempo tiene validez o si tú lo presentas acá es igual que lo presentes allá pero pues como ahora todos los consulados están cerrados no sé si tenga algún periodo de tiempo de validez para aplicar alguna visa el examen tiene validez de dos años y aquí en Colombia solamente lo puedes presentar en Bogotá en el Colombo ok ok listo vale super gracias Joao nuevamente muchísimas gracias a todos los que están conectados y pues que estuvieron conectados durante todo este tiempo de verdad que pienso que toda la información que nos diste Joao es súper importante súper válida para los que no lo han presentado y para los que lo quieren presentar recuerden ahí les dejamos los datos de Joao o los que no no alcanzaron a anotar los datos de él me pueden contactar a mí los que tienen mi teléfono al 0423 165193 o al teléfono de Joao que está en el chat que se los dejé aquí en el chat pero lo repetimos 57 350 336 9900 y al email al email de él o al email de nosotros listo muchísimas gracias o a la página o a la página de Instituto Piti también muchísimas gracias Joao nuevamente por tu pues por tu tiempo y por todo pues todos los tips que nos regalaste en el día de hoy vale un gran gusto y espero muchachos que como dice un eslogan que estoy leyendo por ahí en el fondo tuyo helping people reach their dreams ayudando a cumplir sus sueños cumplan sus sueños enfóquense pónganle prioridad a la oída para mí en un momento fue la prioridad hacer plata pero me di cuenta que eso no era la prioridad estando en Australia la prioridad era obtener la residencia cuando ustedes sacan eso o sacan la visa que necesiten la vida les cambia la vida les cambia yo empecé a ser otra persona cambia uno como que por fin y no sé luchen por sus sueños y pónganle prioridades y aterricen ¿listo? gracias Joao gracias a todos chicos un abrazo feliz tarde y feliz noche para los que están en Colombia gracias chau chau